¿Qué es el enfoque pedagógico que tenemos hacia el futuro? ¿Qué es el enfoque pedagógico que tenemos hacia el futuro? ¿Qué es el enfoque pedagógico que tenemos hacia el futuro? En su momento, Esteban Moctezuma Barragán y lo que el día de hoy la secretaria Delfina pretenden encabezar a través de estas sesiones ordinarias virtuales y también a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDO. El Magisterio Nacional, palabras de Esteban y palabras de Delfina, es insustituible. Sin embargo, los cambios previstos en la educación mundial hasta el 2020, es decir, hace un año, mencionaban lo siguiente. Próximos dos años, las redes sociales en una educación híbrida. Próximos cinco años, modificaciones pedagógicas, lo que es el Big Data, rastro de datos estadísticos. Y próximos cinco años o más, el espíritu empresarial y mejoras de la educación online. Starlink, por ejemplo, es un ejemplo claro de que el servicio de internet satelital de Elon Musk, con el que promete, podrás jugar en línea como si nada, pero también realizar algunas situaciones educativas dentro de esta plataforma y también dentro de este servicio de internet satelital. Pero bueno, te preguntarás, ¿qué es esto del servicio satelital? Te lo dejaremos en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. También comentarte algo muy importante en referencia a este apartado, ¿qué es el aprendizaje híbrido? Te preguntarás. Y bueno, va a ser retomado en sesiones de consejo técnico y actualmente también en reuniones con supervisión escolar. El aprendizaje híbrido contempla el aprendizaje semipresencial, online, pero también presencial. Mejorar la experiencia del estudiante a través de una integración lógica del aprendizaje presencial en línea, pero también semipresencial. ¿Qué quiere decir esto? Que como maestros debemos planificar con base en un modelo educativo híbrido y con base en la metodología del aprendizaje situado, al menos en el estado de Puebla. Y bueno, también esto lo comenta el maestro Diego Solís en el 2020 a través del documento Educación Híbrida emitido el 5 de agosto de 2020. Ahí puedes consultar la fuente de estudio y bueno, finalmente es muy importante estar preparado en este sentido. ¿Cuáles son los desafíos para los docentes de educación básica? En primer lugar, desarrollar un proceso para generar aprendizajes, es decir, conocimientos integrados, vinculando la comunicación presencial, semipresencial, a distancia y en línea. Transformar la cultura escolar, el enfoque de resultados contra el enfoque de actividades, la cultura del aprendizaje autónomo, la integración de TICs, ir más allá de las tecnologías de información y comunicación y saber que existen, como te comentamos hace unos momentos, el internet satelital que está a nada de salir y que es un proyecto que ya tiene años trabajándose. La integración de contenidos online y aprendizaje colaborativo de manera conjunta va a lograr mejorar la formación de estudiantes. ¿Quién lo comenta? El doctor Alejandro Duarte, mejor conocido en redes sociales y en YouTube, como Alex Du, que es el aprendizaje híbrido y también el maestro Diego Solís del estado de Colima, también youtuber. Educación híbrida. Dicen que una palabra y una imagen, perdón, vale más que mil palabras y en este sentido, pues una imagen nos está diciendo mucho. Integración en Microsoft Teams, integración en una plataforma como Edmodo de una universidad de Michigan, ya se viene trabajando en ella, también integración en canales colaborativos de YouTube y por supuesto la comunicación presencial dentro del aula. Es decir, en un posible regreso en agosto, si se prestan las condiciones, si se dan, es sumamente importante tener en cuenta como docente de educación básica que el aprendizaje va a estar dentro de un modelo de educación híbrida. Es decir, presencial, semipresencial, en línea. Esas van a ser las palabras clave del docente de educación básica y bueno, planear con base en ello. Tu proyecto será híbrido. Características del aprendizaje híbrido. Algunos procesos, es decir, instrucciones, suceden en clases presenciales, lo que te comentaba hace un momento. Algunos procesos suceden a distancia. El docente ocupa estar preparado para una enseñanza a distancia, es decir, capacitación. Este tipo de enseñanza se puede impartir de dos maneras a través del modelo disruptivo, es decir, la mayor parte de las clases se presentan utilizando una plataforma, por ejemplo, Microsoft Teams y el modelo semipresencial conserva las características de la educación tradicional y la mayoría de las clases son frecuentadas presencialmente, pero utilizando equipos que permiten realizar actividades también en línea, tanto fuera como dentro de la clase. Un ejemplo de ello, la plataforma colombiana Tomy Digital, a través de la cual puedes realizar aprendizaje sincrónico, pero también aprendizaje asincrónico. El sistema de gestión del aprendizaje no es más que tener una organización que sea fácil de navegar y también que no se trate de un enfoque de actividades solamente, sino un enfoque de resultados. Podemos observar lo que arroja la evidencia del maestro Amando Bonilla Juárez, a través del cual puedes observar a niños de educación básica realizando actividad física o bien ejercitación física en casa y presentando sus evidencias en la plataforma de la Universidad de Michigan de Edmodo. Reitero, son estudiantes de educación básica y también de educación pública, pero por supuesto también de educación privada, en el caso de algunos. El modelo semipresencial de rotación por estaciones, pues se divide la clase en estaciones de trabajo y cada una de ellas tiene una función específica, pero que en conjunto logran alcanzar de manera integrada y significativa un objetivo en común ya bien delimitado. Tu plan didáctico como docente de educación básica debe coordinar de manera uniforme la experiencia de aprendizaje presencial, pero también de aprendizaje a distancia. Vas a elegir 10 de tus ejercicios favoritos y vas a realizarlos por 30 segundos, cada ejercicio sin descansar, vas a repetir el circuito por un total de 4 veces, un descanso de 90 segundos entre serie. Ese es un ejemplo del modelo semipresencial de rotación por estaciones, al menos en la asignatura de educación física, pero también lo puedes vincular con otras asignaturas en un proyecto transversal. Modelo de laboratorio de rotación. En este modelo se realiza la siguiente organización. Se va a dividir el grupo de estudio en dos categorías, alumnos que harán primero la parte práctica y alumnos que harán primero la parte teórica. Es momento de hacer actividades para apropiarse de la información y presentar resultados. Fuente de estudio, Diego Solís del Estado de Colima, en qué es la educación híbrida. El modelo de rotación individual es un modelo de rotación en el cual el alumno trabaja de manera individual sin necesariamente pasar por todas las estaciones de estudio, tal como te lo presenta en la imagen. Puede ser que observe un video en YouTube, puede ser que dé lectura a un cuadernillo del estudiante, o también que integre una bibliografía o una biblioteca virtual, o bien una biblioteca física. Es decir, el estudiante puede trabajar solo sin necesariamente pasar por todas las estaciones, quizá una sola de ellas. Clase invertida. Esto se realiza principalmente en Microsoft Teams o también en Edmodo. Los estudiantes reciben las instrucciones, contenidos fuera del aula, fuera, perdón, del aula, videos, textos, audios e imágenes. Pueden hacer videos previos, propios o tutoriales para que consulten en casa y los pueden ver una y otra vez hasta lograr el cometido. Curar contenido. Esto significa buscar información relevante para el tema de estudio o proyecto para que los alumnos lo consulten de manera independiente. Mantener al estudiante o familias en un bucle híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Estudiar el tema en casa, pero también el intercambio de experiencias o de discusiones a través de plataformas educativas que te permitan el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Ejemplo de ello, la plataforma colombiana Tome Digital y la plataforma de Microsoft Teams. Te vamos a dejar varios videos alusivos a este tema dentro del canal educativo. Te invitamos a que te suscribas y a que actives la campana. Use herramientas interactivas para hacer procesos más efectivos. Es decir, va a programar una lección de video interactivo para romper este bucle pedagógico. Y bueno, finalmente a través de una Padlet, a través de Google Jamboard, a través de Kahoot, a través de Zoom, de Skype o de Google Meet. Esos son unos ejemplos, pero por supuesto también existe Google Classroom y bueno, otra serie de plataformas educativas que te permiten tal cometido. La fuente de estudio, el doctor Alejandro Duarte en 2020. Presta atención al diseño de la lección o el proyecto. Dentro de la planeación como docente de educación básica, tener presente la planeación estratégica, es decir, menos actividades, más reflexión. Usar el software, es decir, los programas que realmente se acoplen a tus metas, objetivos y contexto, bajo la metodología del aprendizaje situado y bajo el actual modelo de educación a distancia y modelo híbrido. Proyectos de aprendizaje basados en el currículum, es decir, selección de contenidos fundamentales. Olvídate de querer terminar libros. Palabras del maestro Abel Salvador Cid. Es muy importante contextualizar. Une fuerzas. Maestro Juntos pueden crear diversos tutoriales para aprender las habilidades básicas. Lo que hacemos, por ejemplo, su servidor, Amando Bonilla Juárez y Osvaldo a través de CODEF, que es una asociación civil, unir fuerzas y presentar diversos tutoriales para aprender habilidades básicas. Ya vamos a concluir. Entrenamiento híbrido basado en la escuela. El primer objetivo es centrarse en los niveles integrales de los alumnos de manera contextualizada y práctica. Un factor clave es la conexión efectiva entre el lugar y también entre el estudiante y, por supuesto, el entorno de aprendizaje en línea, ya sea también presencial, semipresencial o en línea. La realización de cada etapa del ciclo debe basarse en diferentes actividades de aprendizaje. Por ejemplo, en la etapa de adquirir experiencia concreta. Un ejemplo de esto, nivel de resolución de problemas, que incluye descubrir, analizar, abordar y resolver. Nivel de capacitación con diversas actividades y nivel para generar significados, es decir, aprendizajes. Y bueno, sin más, puedes seguirnos en redes sociales de YouTube a través del canal de tu servidor Osvaldo, a través también del canal de Amando Bonilla Juárez, a través de la Padlet de Codef, a través de la plataforma de la Universidad de Michigan, Edmodo, que es una plataforma muy sencilla de ocupar. En Instagram también nos encuentras de la misma forma y también en el apartado que te dejamos abajo. Sin más, también puedes seguirnos en redes sociales como Telegram y bueno, finalmente WhatsApp. En algún momento vamos a aperturar algunos grupos. Sin más, no nos despedimos. Seguimos presentes con las frases que nos caracterizan como canal. Fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud al servicio de los mexicanos. Recuerda que somos Codef, una asociación civil sin fines de lucro. Y este material te lo dejaremos en la descripción del video para que puedas editarlo con base en tu contexto educativo y también compartirlo con más docentes de educación básica para que puedan retroalimentar este documento. Recordemos que el día de hoy observamos qué es el aprendizaje híbrido y también presentamos algunas características y elementos sustanciales de este modelo de aprendizaje que bueno, finalmente estará presente dentro del inicio del ciclo escolar que bueno, está en la puerta posiblemente en el mes de agosto. Posiblemente porque aún no estamos vacunados, pero sí recordarte que es sumamente importante que estemos presentes. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica.